Tú siempre decías que nunca te irías y no quería bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, si no sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo aquí sé todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado, que antes me matabas solo es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprenderé Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero no olvido Existen más cartas que nunca se dieron Porque ya no hay fuerzas porque él la ha escrito Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? ¿Por qué tus deciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir? ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacerlo queda destrozarme, prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Tú siempre decías que nunca te iría, sino que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Sang fíjate, as